vamos a empezar a grabar el directo porque este directo lo vamos a subir a el canal de blitz porque todos ya dije que todos los directos que hay en twitch de blitz los voy a subir al canal de blitz todavía no me ha decidido de subir todos los directos de web pc al canal de web pc porque muchas veces uso juegos de esos directos como por ejemplo el vídeo de hoy fueron las tres maestrías del 705a que las vimos en directo entonces no tengo ningún tanque aquí que no puedan ver verdad no es que en mi cuenta normal tengo tanques de super test que en teoría no puedo enseñar pero ustedes entienden el punto es como de world of tanks si uso los juegos o contenedores de smasher wow me encanta esto como como les decía como en what si uso los juegos pues no sé si subir los directos sería la moneda y no sean agotados sólo puede haber uno cada dos minutos precisamente para que no se sature tan rápido entonces sólo van a poder escoger uno cada dos minutos así que esténse atentos esténse atentos esténse atentos entonces adriana luna mendoza bienvenida no puede ser un smr elegirte que es por qué porque si pudieras hacer todo eso lo sería demasiado hermano hola rage paisax bienvenido hermano toca esperar los controles del aniquilador vamos a comprar no es por dónde ya he jugado ish of vampires me tocó jugar el ish of vampires 1 cuando todavía era el ish of vampires 1 y no había otro me tocó jugar el 2 cuando recién salió así no bienvenido no muy bien es momento de jugar sugerencias de tanques chicos sin más preámbulo fredo calo me pide el e5 ehh si vamos a jugarlo si por si gabriel no sé algún día bien siguiente smr que tenemos es para tank blitz hola tank blitz bienvenido espero disfrutes de este primer juego con el e5 y espero la pases muy bien voy a bajarle el volumen a la música un poco siento que está saliendo mucho más que el juego así que sí disfrútalo van a robar 200 euros en web web ok qué raro por primera vez este juego empezó tarde es decir se tardó mucho en cargarlo mi computadora lo cual es inusual oh diablo esto no es bueno wow eso es como la peor suerte del mundo el t57 me disparó en movimiento y logro dispararme en las orugas y perdí la mitad de mi vida porque ese es el problema de cuando te tardas mucho en cargar el juego me tarde tanto en cargar que llegue tarde aquí y tengo el motor dañado hasta no aviso vamos a ver si podemos dispararlo otra vez al patrón bien otro tiro otra conexión ventaja de tener el buen daño por minuto que tiene me encanta el t57 se está cajando de su suerte del rng y es como si hermano tuviste muchísima suerte no sé este tipo porque salió así honestamente adiós esto es horrible vamos a disparar ahí le dimos en las orugas lo cual no es malo pero el problema es que ahora estoy perdido no tenemos cazatanques listos para apoyarme ahorita me voy a disparar en el lateral y estoy perdido en fin si este juego empezó muy muy mal el simple hecho de que no haya de que se haya tardado en cargar el juego ya me jodió me destruyeron más de la mitad del tanque solo por eso y es la primera vez que me pasa entonces es posible que no grabe el directo porque puede que tenga algo que ver con eso y luego simplemente lo descargue de de twitch porque puedo hacer eso entonces pero si eso fue horrible simplemente pésima suerte para empezar el siguiente es nico ghost nos pide el beca 72 beca 72k y tenemos otra smr hola sweet tank esperemos esta vez el juego si cargue rápido no sé por qué cargo lento lo tengo en una memoria estado sólido bueno a veces blitz funciona así es curioso cuando blitz carga más lento que world of tanks pc pero bueno supongo que son cosas de que pasan cuando hay un juego que no está diseñado para computador en realidad entonces si f hola hancock bienvenido estoy bien hermano wargaming estado vean y ahora cargó el juego y estamos esperando jugadores todavía ok podemos entonces si podemos grabar el directo porque además grabamos todo el directo de 6 horas y en todo el directo no tuve un solo problema no entendí por qué pasó eso salvo no hay apuestas en blitz son juegos muy rápidos me tardaría lo mismo poniendo las apuestas en cada juego carlos no hermano puedes poner símbolo de exclamación sugerencias para entender cómo funcionan hola hola porque el 100 viene justo atrás de mí chicos si están yendo hacia una posición nunca se nunca vayan en una línea recta atrás de su compañero a menos que sea completamente necesario porque literalmente vas a tener problemas para subir y ese tipo de cosas si haces eso la armadura de este tanque siendo excepcional esto no es bueno tenemos un 100 flanqueándonos y un vicarse disparándonos vamos a estupida arma el daño por minuto de este tanque es asqueroso me voy a tener que hacerle frente a ese E100 su alta explosiva me hizo daño en el motor el problema es que el E100 tiene mejor daño por minuto que yo a menos que esté usando adrenalina ahorita él va a recargar antes que yo porque él está usando adrenalina y la mía ya expiró entonces sí es una de las desventajas de este tanque ahora no creo que sea un jugador muy bueno definitivamente no es un buen jugador entonces tenemos esto ganado el E100 en mi opinión no es un mejor tanque pero ahorita el jugador es peor vamos a dejarlo ahí parado acaba de disparar y ese fue su último tiro y por eso chicos el jugador siempre importa más que el tanque no voy a arriesgarme voy a dispararle bien pude haber disparado con auto apuntar pero ya he tenido suficientes problemas haciendo eso ahora el Vickers se retiró cuando el IS-4 lo presionó la pregunta es donde se fue el Vickers y ahí está se resultó bien oh vean el tiempo de recarga de este tanque es simplemente muy malo vamos a usar el auto apuntado va a usar munición premium va a intentar darme la vuelta ahorita va a dar la vuelta hacia la izquierda y se te acabó la suerte mi estimado bueno fácil eh 4000 de daño en este segundo juego nada mal cuando se ganan puntos para recomendar fueron casi 5000 de hecho cuando se ganan puntos para recomendar tanques viendo el directo tal cual entonces si buen juego primera clase perdimos el del E5 honestamente creo que el simple hecho de haber empezado tarde que el T57 me ganara esa posición simplemente quiere decir que empecé tarde porque el E5 es más rápido entonces fue una simple y mera cuestión de que mi juego por alguna razón se tardó en cargar y vieron cuánto se tardó luego con el VK siguiente es Gabriel Molina con el Jackpanzer 100 el pecesote porque aquí lo tenemos con este camuflaje ¿Sabías que el VK 90P tiene la mejora de precisión? ¿En serio? ¿Como para qué? Rage se murió de su peguín no me importa realmente no me importa imaginas que este tiro hubiera rebotado en el mantalete la cosa es que el 183 rebotó en el mantalete porque estaba pegado a mi pero si está lejos el auto apuntado apunta al centro del tanque y ahí le estaba disparando a su placa superior desde arriba entonces no iba a rebotar ese tiro nunca tendría que haber estado extremadamente angulado pero ese tiro no rebotaba no de lejos por lo menos Rage cuantas son las canciones que usas en tus videos? canciones de YouTube que YouTube literalmente da para poder meter música y demás sin derechos de autor este tanque es muy disfrutable genial perdimos la mitad de nuestro tanque ligero más de la mitad está prácticamente destruido nuestro Vickers no está presionando y es el mismo Vickers que me tocó de enemigo el juego pasado I am noob si ya nos dimos cuenta el Vickers es un serio problema no sé que me detectó el Vickers me podía ver aparentemente supongo ah no es posible teníamos dos tanques ligeros dos tanques ligeros contra uno suyo y aún así ganó el suyo vamos aquí a salir ah que mal tiro debí de haberlo apuntado más tiempo pensé que ya no tenía tiempo para ser justos si nuestros tanques ligeros teníamos tres tanques ligeros y aún así perdimos ese lugar contra uno bien logramos rebotar ese tiro vamos a presionar venimos al motor y el motor está muerto perfecto pero nos estamos perdiendo ups debí de haber disparado munición estándar nadie le disparó mientras estaba ahí arriba que hace nuestro Vickers este tipo es un imbécil el juego pasado jugó medianamente bien y ahora está haciendo solo estupideces tenemos que pegarnos lo más posible ¿alguien le va a disparar a ese de 100? parece que no tengo que voltearme tres segundos gracias Sheridan uh que tiro dios amo este tanque Vickers got to go si ya me encargué de eso que aparentemente nuestro Vickers era como un asco podría ser una maestría chicos todavía podríamos perder que creo que eso es lo peor de todos ah necesito preocuparme por el 268 si sale un poco más puedo dispararle pero aquí el motion va a presionarme mi Sheridan es digamos mi última mi última opción mi Sheridan le disparó con munición alta explosiva al motion wow el motion fallo vamos a disparar munición alta explosiva antitanque uff 7000 de daño podría ser no creo que ya no tienen suficiente vida los enemigos me pueden eliminar de un tiro cada uno si ambos penetran su tiro ah dios lo que uno tiene que hacer para ganar ok el Sheridan fallo y lo eliminaron vamos a presionar vamos a presionar ahorita se va a asustar se va a echar para atrás y vamos a dispararlo con alta explosiva 5 enemigos destruidos esto es una maestría casi 7000 de daño uff 1600 de experiencia maestría por mucho radley nada mal vamos este tanque muy bien siguiente por parte de augustcast me dice el 4005 quiero ver el escape el escupefuego en manos del grandio rage es un buen tanque no diría que es como el tanque con más potencial de daño pero tiene cosas muy buenas también tiene cosas muy malas trae en la sangre el papa rage rage carreando partida si ese fue un carry creo que nadie hizo 2000 de daño en mi equipo creo que el tiro el tiro más importante de todo el juego Fue el tiro que destruyó al Vickers Si no habíamos destruido al Vickers en este tiro Hubiéramos tenido un dolor de cabeza por el resto del juego Al destruir al Vickers les quitamos su movilidad Y yo al no tener que Pelear contra algo con movilidad Ya me encuentro en mucho mejor estado Carlos El J-Panther 2 hermano Mis medios no planan Moverse aparentemente Este tipo está como Nada más esperando Esto no es bueno El T-62A si me saluda Pero apenas acaba de cargar el juego Me imagino que apenas acaba de cargarlo No quiero ser muy agresivo Mis medios se tardaron demasiado en salir Y ya vieron con el juego del E5 lo que pasa Cuando se tardan demasiado Y es que ellos van a tener mejores posiciones Entonces tengo que ser bastante cuidadoso Sobre todo con un tanque que es en esencia Una torre de papel maché Lo cual no es muy bueno Que digamos para combate Muy bien En sus 50 veces aquí El problema es que el T-62A Bueno no el problema En realidad el T-62A no Vio nada Vamos a usar nuestro consumible aquí Fallar nuestro primer tiro Porque soy un idiota Ah Ese último tiro Eso no valió la pena Solo lo disparé una vez Y sí Por supuesto Ahora me van a empezar a atacar Desde lejos Ah Nuestro estándar B ya fue eliminado Voy a meterme aquí Vamos a ver si podemos eliminar A su 4005 Sería muy bueno Muy bien Eso salió bien Eliminamos un tanque Y logramos estar un poco Túnel harder Es como hermano Te fuiste en una posición Extremadamente estúpida No fue túnel Fue que Eres un estúpido Perdón pero Eres un jugador de crono Me gustan mucho los jugadores de crono Me caen muy bien Pero No seas tan estúpido La próxima vez Tal vez te vaya mejor Mierda Me dispararon en movimiento Literalmente me dispararon Desde la base Me estaban esperando No estaba detectado Ok Acaba de disparar dos Por lo menos Me voy a quedar aquí Voy a esperar a que Nuestro Horri Decida que puede moverse también Tengo que ser muy cuidadoso Ya estoy a nada de morir Creo que la presión Valió la pena Pero SK-91 Va a presionar Vamos hacia acá Para que tengamos tiro Muy bien Creo que lo que más me gusta De este tanque Es la movilidad que tiene Es absurdamente alta Para un tanque de Digamos De este tamaño Pero bueno Al no tener armadura Supongo que no pesa mucho 704 Va a ir atrás De esas colinas El mouse cruzó Y no lo dispare Debí de haber recargado Antes Pensé que iba a tener Un tiro más próximo Con el K-91 Me tardó demasiado En recargar Pero ahora si Ese mouse se queda ahí Podemos usar Nuestro consumible Vamos a usarlo aquí Genial Justo volteó la torreta Ok Estuvo bien eso Vamos a movernos No fue un juego maravilloso Pero creo que tuvimos Un muy buen efecto En nuestro equipo Presionamos Donde teníamos que presionar Estuvimos al frente Con un tanque De este tipo Lo cual no es Lo más inteligente Que he hecho Pero hey Vamos Vamos a PCR aquí Bien Buen juego Más de 4000 de daño Oye es nuestro De 4 juegos Hemos hecho Más de 4000 En 3 O si Gracias por los 100 bits Muchas gracias Chris lo puedes encontrar En la librería de YouTube Literalmente es Música de YouTube Si buscas YouTube Library O Music Library Lo encuentras Eventualmente encuentras Las canciones que usan Entonces si Una segunda clase Cuenta que Complicado de usar Es de los tanques Más difíciles de usar En mi opinión Pero si Muy bien Dos personas Seguidas Sugirieron el Cranvagen Entonces vamos a jugar El Cranvagen Dos veces Así que si Cranvagen Saben que Voy a variar Un poco nuestra Creo que para verano Se va a ver mejor así Entonces Cranvagen Retro Glint Si hermano Por supuesto Me presionaste Con tu amor Si me hago Suf Puedo pedir Un tanque Crimson Scarlet No exactamente Las sugerencias De tanques Funcionan por puntos De canal No por suscripciones Que haces ¿Qué haces con el Cranvagen Calambet? Uno de los videos Más vistos del canal Es de hecho El análisis de línea Del Cranvagen Y tuve después Un análisis Del Cranvagen Ya personal Después de haberlo usado Entonces puedes ver Esos dos videos Ederman Hoy no va a ver Halo Puede ser que sí Puede ser que más tarde Si tengamos una hora De Halo Una cosa así Muy bien Hay cosas que me preocupan De este juego Tienen muchos pesados Si sus pesados Vienen para acá No voy a poder hacer Lo que estoy intentando hacer Ahora Pasé por ahí No detecté nada Ni me detectaron Lo cual es una buena señal Lo tengo que hacer Bastante cuidado Ok Un 268 Está intentando subir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir No debí de haberme detenido Perfecto Un poco de asistencia Vamos a subir aquí Bien Bien Logramos llegar Y nadie cruzó a mi izquierda Entonces esto es muy buena Muy buenas noticias Para mi Mi Cranvagen Aquí obviamente El mouse ya me está esperando Pueden verlo Bueno De hecho Estaba viendo a alguien más Creo que vamos a ahorrar Daño por minuto Simplemente voy a seguir Detectando Mi armadura Contra Contra el IS-7 Y contra el mouse Es absoluta Voy a dispararlo Otra vez al IS-7 Eso falló Tengo un tank Atrás de mi Y fallé Porque mató El artillero Todo mi equipo Le está dando la vuelta Al mapa Aunque no hay Nadie de ese lado Pero Creo que vamos a tener Un buen juego Si lo jugamos Medianamente bien El problema es Un mouse El mouse aquí Es peligroso Sí Buena suerte Con ese Orbon Tenemos un IS-100 De apoyo Tenemos que concentrarnos Ahorita le disparé El mouse Pero tenemos que concentrarnos En el 268 Esa es la realidad De nuestra situación Para ser justo Su equipo Ha jugado muy mal No Intentaron tomar Ninguno De los dos flancos El mouse Literalmente Me he quedado aquí Y me ha estado viendo Vamos a presionar Hola mouse Sé que te gusto Intentaste pero no Este mouse Realmente trae algo Conmigo Ese tiro lo falló Entre eso Y el poco ping Que tengo Siguete Es curioso Se estuvo angulando Todo el tiempo Contra mi Cuando yo soy el tanque Con menos daño Por minuto De mi equipo Ese mouse No era muy brillante Desde el principio Me vio Y estuvo viéndome Y luego bajó Para hacerme Como para contrarrestar Y estuvo viéndome Y viéndome Y viéndome Y viéndome Y viéndome Luego en lugar De prestarle atención A Lesien Se me quedó viendo Mientras yo estaba Nada más Así como de ¿En serio? ¿Te vas a quedar viendo? En fin Un clásico Un clásico De jugar en directo Ah sí Tenemos que jugar Dos veces con el Kramwagen Y eso es lo que tiene El Kramwagen Tiene muy poco daño Por minuto Entonces no hace mucho daño Pero tomamos una posición En la cual prácticamente Su equipo se quedó Su 268 Tuvo que bajar Tuvo que atacarme Por atrás E irse a una posición Muy muy mala Que es ahí abajo Porque te pueden presionar De todas partes Y fue lo que le pasó Al final El mouse hizo La misma estupidez El Sien hizo La misma estupidez Entonces fue Fue una buena distracción Mi Kramwagen Supongo Un Earth Simp En tu partida No se ve No lo vi Ahora Ese clan No es oficial Yo no Dije como Nada Sobre ese clan No di mi autorización Por cierto Esa palabra Digamos que ya no está bien Vista en Twitch No entiendo muy bien Por qué Pero Sí Procure no usarla T92 Está yéndose Por el lado Está yéndose Por afuera Mi T92 No Quiso dispararle 183 Vamos a dispararle 3 al 183 Solo por Joderlo un poco Por dejarlo a dos tiros Mi T92 Decidió irse Ok Fucking trash Clásico Ahí está el T92 Ahí está el T92 Un segundo en la recarga Este tanque a veces El proyecto viene a ayudarme Después de estar jugando A hacer un tanque pesado Notan Ni siquiera Ni aunque tus tanques pesados Vayan hacia ese lado Tú como medio Debes ir hacia ese lado Porque no puedes enfrentarte A nada allá De forma efectiva ¿Dónde está el 183? ¿Creen que se haya ido? Por ejemplo Que aquí el proyecto No presione Al T92 Me sorprende mucho Porque tiene Literalmente Mejor todo Que él Voy a intentar Trepar aquí Ok El 183 Ya se fue El T92 No tiene apoyo Entonces podemos hacer esto Vamos a presionar Por acá El E100 Me está viendo A mí El mouse Su 183 podría venir Entonces hay que ser cuidadosos Ok, ahí está Ve eso Sigue viéndome Ok, me queda un tiro A veces lo descargué demasiado rápido En serio Este tanque a veces Me gusta No me malentiendan Pero me desespera mucho jugarlo Porque es como Esperar media hora Para recargar un tiro Y es un tiro De 120 milímetros Entonces no es gran cosa Todos a favor De presionar el 183 Solo para joderlo Genial No puedo ver Con esas cajas Ahí Solo porque Se puso a insultarme Cuando le va hacia un cargador Vamos a ser Astutos A ir por atrás El 183 Tiene que estar Logró pasar por atrás Puede que esté A mi derecha No disparece No me convenció Y el 183 Todavía está por aquí Entonces Sí, vamos a por él Tenemos dos tiros Oh, le rebotamos El 183 Hicimos nada de daño En ese tiro Le hicimos nada de daño Hicimos 320 Me dices ¿Es en serio? Pero vean esta recarga Vean esa recarga Dios mío Eso deja tanto que desear Ahora Si tuviera una mejor recarga Estaría muy roto el tanque Sí, pero No sé Sería más Entretenido Literalmente el proyecto vino Y fue como de Oh sí Te voy a robar los kills Que tanto trabajaste Por conseguir Si hiciste todo Por parte de tu equipo Sí Tú recibiste los tiros Sí Voy a entrar Y voy a Llevarme todo 347 Kranwagon Puedes hacer por lo menos 400 de daño Y es suficiente Que tengas mal daño Por minuto Saben golarse Este Mouse Vamos a dejarlo quieto Hola Mouse ¿Qué pasa cuando pasa esto? Estás muerto Eh Sí Su torreta Me está estorbando un poco Pero Dios Vean la recarga De este tiro Vamos a eliminar El Kranwagon 342 Y ese tipo Se robó todo Se robó todas las muertes El maldito proyecto Jódete proyecto En fin 347 320 Si hubiéramos eliminado Los tanques Que nos correspondía Eliminar por alfa Por el simple hecho De alfa Si hubiéramos eliminado Los tanques Hubiéramos sacado Otra maestría Así de simple Tú Jódete Ni siquiera hizo 2000 de daño Y se llevó 4 muertes Jódete Me dice Probable Jugador efectivo Jódete Ese tipo Se dedicó Todo el juego A estar atrás De mi Robándose muertes Es como si Ve tú Recibe los tiros Y demás Yo voy a ir atrás Y te voy a quitar Todo Porque este Maldita cosan Tiene 2000 de daño Por minuto En tier 10 En fin Muy bien Ya me calme Solo Rage Se enoja tanto Es casi sacar Una maestría Juan Droid Muchas gracias Hermano Ya llevas 6 meses Así es Muchas gracias Bienvenido El proyecto Hizo Una tercera Parte de mi Daño Pero 4 veces Los enemigos Destruidos Maldita sea Toto 804 Me pide La T7 En serio Si se ponen A pedir Como tanques Malos Solo para Joderme Va a ser El directo Se vuelve Un poco No sé Aburrido Me dan Menos ganas De jugar Blitz No recuerdo Que tan mala Penetración Tiene esta cosa August Si mi munición Previent Por alguna razón Estaba haciendo Mejor alfa Que mi munición Stamber Pero en fin Ricochet Creo que sería Más interesante Creo que el Krambagen Ahorita Es que el problema Es que ya es Un buen tanque El Krambagen Por armadura Pero a mi Se me hace Un poco aburrido Más que nada Porque lo he jugado En Watt PC Donde es un Autocargador Que tiene muy Buen daño Por minuto Entonces lo juegas En Watt PC Y dices Wow Además llega A casi 50 O llega Como a 50 Kilómetros Por hora En Watt PC Y es como Wow Que tanque Tan increíble Tan agresivo Buen daño Por minuto 440 Por 3 Si gracias Llegas aquí Es como Voy a recargar Durante 15 segundos Calan Beth Puedes donar bits Y tal vez lo haga En fin ¿Quién escogió esta basura? Toto Ok Por suerte Solo puede haber Una sugerencia Por persona Entonces una vez Que ya sugeriste algo No puedes volver A sugerir otro tanque Pero en fin ¿Qué me contan? ¿Me recomiendas El T57 Para competitivo? No El 50 veces Más competitivo Carlos Ya te respondí Tu pregunta Ori El Kramwagen Nunca llegó a existir Pero creo que Los Emil Si Creo Ya me puedo sugerir Puedes hacer Símbolo de exclamación Sugerencia Para saber Cómo hacerle Pero es con puntos Del canal Ok No vienen hacia acá Entonces solo estoy Desperdeciendo tiempo Si sigo de frente Voy a subir ahí ¿Quién creó esta cosa? ¿Cuántos grados de depresión Tiene esto? Como nada Sí, tiene como 5 Creo que solo existió El Emil 2 Sí, creo que el Emil 1 Fue un prototipo Y el Emil 2 Ya fue como de Ok, sí Vamos a hacerlo El SU-152 Acaba de desinstalar A alguien Ahora La ventaja Que tiene este tanque Hoy en día Supongo que tiene Un muy buen daño Por minuto Con un arma Bastante peligrosa Para Tier 7 Pero vean esto Dios míos Es horrible En serio Ok Eso salió mejor Vamos a usar nuestra Adrenalina El SU-152 Me decidió disparar a mí Ok, hermano Como tú quieras Encuentro sumamente curioso Que hoy en día Este tanque Sea de hecho Bastante decente Solo muy estúpidamente lento La cosa es No es un mal tanque Antes sí lo era Antes era horrible Pero ahora es demasiado lento Recuerden chicos Si quieren más experiencia Disparan las orugas Porque te dan la asistencia Entonces es más fácil Sacar más estrellas Así Pero ahora es como Ok, acabamos este frente No voy a llegar al KB-2 Entonces la vida es muy corta Para seguir manejando Simplemente demasiado lento Este tanque Ah, en fin Eh, Kevin Son tanques diferentes Ni siquiera tienen Un sistema de fuego similar Ni siquiera tienen Una forma de fuego similar No es una buena comparación El 50 a veces Parece más alto El 57 que el Kramwagen Wow, este juego Fue muy divertido Hicimos 2000 de daño No me malentienden Tuvimos un buen juego Pero fue muy aburrido Scrimson Scarlett Pide el LTTB Oh sí Creo que No sé si el Hard Bass Está Tiene derechos de autor Como tal Entonces no me voy a arriesgar Pero suka Eh, Carlos Yo El Kramwagen es mejor Pero el 50B Es más divertido Todo decide No quiero spamear Pero a su vez Quiero una respuesta Felicidades hermano Hay 200 personas Hay veces que las personas Son como de Yo quiero una respuesta Y me tienes que responder Es de No, no tengo que hacerlo Realmente te puedo bloquear En este momento Entonces No spameen chicos No spameen Hay veces que si leo las preguntas Y no las respondo por X O Por cualquier razón Entonces Cuando las vuelven a preguntar Sé que están haciendo spameen LTTB Ok Detectando 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 Ah, qué buena arma Tiene este tanque En serio En serio Nadie va a disparar Todavía Mi equipo no ha salido De la base ¿Cómo es posible Que el tiro más difícil Haya sido El que sí entro? Suerte disparándome Mientras hago eso La vas a pasar muy mal Vamos a perseguir Al LTTB Wow, no puedes hacer Como tu alfa Arma Vamos a hacerle un ram Pierdo menos vida Haciéndole un ram Que dejando que me dispare Digamos que ya hice Mi parte Eliminé literalmente Al A mi tanque Equivalente De tier 7 Bueno, pues eliminé A mi mismo tanque Ya eliminé Dos tanques ligeros Digamos que He hecho mi trabajo Y además Detecté a todos Un maldito equipo Hola Tiger Uh, le di al motor Este tanque es muy bueno A menos que falle Buen tiro Buen tiro Tiger Wow, como es posible Que vayamos todavía No ganando Muy cómodamente Sé que al cat Le gusta Vamos a devolverle El favor Ok, de alguna forma Eso no entró Ah, me ganó Por daño Por minuto De alguna forma Le disparé Con alta explosiva Y le hizo Cero en el cañón Supongo que Le fue todo El tiro En el cañón Ah, sí Eh, diría Que jugamos bien Este Hellcat Tuvo mucha suerte Simplemente por eso Felicidades Hellcat Te hiciste mucho Muy bien Sí, Misco Más o menos Así funciona El LTTB Si hubiera tenido Por ejemplo Ahí Hard Bass De fondo Hubiera sacado Cuatro mil De año Más estrellas Sin ningún problema Ni nada Este tipo Vamos a darle Lucky Player Muy bien Siguiente juego Espera un momento Crimson Scarlett No pidió El LTTB Pidió El STB Por alguna razón Es Por alguna razón Leí LTTB Entonces Bueno Ese fue gratis Chicos Disfrútenlo Ups Ups Eh T57 tanquecito No El 50B No es peor Siento decírtelo Escogiste mal Y te lo dice Alguien cuyo Segundo No sé si Tercer tanque Más jugado De tierra Es saltar 57 Este mapa Con un STB Este tanque Es tan bueno Si tuviera más velocidad Sería Una bestia Hola El 5 Wow Alguien subió Hasta allá Ok 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 Vamos a tener que ser Un poco más Precavidos Con nuestros movimientos Muy bien Gracias Eso estaba esperando Un Kranvagen Que tomara esta posición Porque en realidad No es tan buena idea Estar ahí con el STB Durante mucho tiempo Sobre todo Contra tanques pesados Como el E5 Aquí tenemos a Pepty Kranvagen Por favor Bueno Ese E5 Me está Solo viendo a mí Como pueden ver Literalmente Está ignorando Todo lo demás Me pregunto Si El Yo soy especial Será latino Vamos a hacer un Experimento Por lo menos El Kranvagen Ya se está Encargando De él Experimento De hoy Vamos a subir aquí Vamos a ver Si el E5 Decide subir Segurando Ahí el tiro Muchos Tanks Allá Podríamos Presionar Al E5 T30 No me puede Disparar Vamos a presionar Al E5 Y wow Tangulas Contra mí ¿Quién lo daría? En fin Perdimos todos Los tanques Del otro lado 183 Acaba de volar El Sheridan El problema Es que ahora Me pueden eliminar De un solo tiro Con alta explosiva Hola T57 Me pregunto Si vienes A por mí El T30 Me pudo haber Disparado Ahí Vamos a retirarnos Cubrirnos De las cosas Malas De la vida Esto no lo jugué Tan bien Como pude haberlo Jugado El 183 Mientras el Krambagen Aguanta ahí Vamos a tener un buen día Muy bien Wargaming Están muy bien hechos Los modelos De tus piedras Que dispare A una piedra Invisible Me encanta Disparar Las piedras Invisibles El Batch Debería De eliminar El 183 Sin ningún problema Tenemos El 183 Aliado Que está En la maldita ¿Por qué Se bajó A la playa Nuestro 183 ¿Por qué Se bajó A la playa Nuestro 183 No necesitaba Bajarse a la playa Tenía cobertura Supongo que Es el efecto De quedarse Hasta atrás Del mapa Durante todo el juego Que ni siquiera Sabes muy bien A dónde ir Si nuestro 183 No se hubiera Bajado a la playa Creo que hubiéramos Tenido un mejor juego Pero de todas formas Jugué esto muy mal Lo jugué pésimamente Me sentí muy Fuera de lugar Con el STB Por alguna razón Siempre chico No lo jugaba Pero si Lo jugué muy mal Puedo haber jugado Mil veces mejor Y también Es la hermosa Ventaja De tener a un E5 Que seguramente Está viendo el directo Porque no me dejaba De ver En cuanto aparecía Me veía a mí Ignoraba el Cranvagen Al Pachat Me quería ver a mí Entonces También es Supongo que parte De Zero Comet Me pide el E5 E5 No su carita El STB Es muy diferente Al Lop Completamente Diferente Calembed Sí Qué tanques Te sugiero Para torneos De nivel 6 ARL44 ARL44 Y ARL44 Creo que el ARL44 Es bastante decente Entonces también Te lo recomiendo Y el ARL44 Luego suele ser Bastante utilizado Por jugadores Profesionales En estrategias Muy específicas Entonces Sí diría que es Una buena opción Para tirar 6 El ARL44 También es muy bueno Espero haber sido claro Consigue ese tanque Con eso vas a poder Jugar torneos De tier 6 Y el KB2 Si quieres jugar Cosas estúpidas Que Tiras No Pero por qué Te importaría Cosas estúpidas Créeme Importa En tier 6 Importa Y mucho Voy a esperarme Aquí un poco Podemos dispararle El 183 Desde atrás Buen tiro del Shadean No esperaba eso No sé a dónde pegó Pero Tuvimos suerte Con ese rebote Vamos a empujar Un poco Para que no nos pueda Disparar el 183 Por el lateral Aquí estamos seguros Sabemos que hay Un E-50M Y un Shadean Aquí Entonces Sí Ahora no sé Si se habrán retirado Parece que sí Si el E-50M Ya se retiró Está allá Están presionando Nuestros tanques pasados Nosotros necesitamos Hacer lo mismo Pero con el 183 Ahí Y estando detectado No puedo presionar Me vieron desde allá Porque al STB No lo vieron haciendo eso Entonces es muy posible Que haya alguien Por allá Vamos a disparar ahí Creo que sí le dimos Creo que le dimos otra vez No estoy viendo Nieve Ahí ya vi nieve En el segundo tiro Puede que también haya habido nieve Pero sí Perdimos a nuestros Dos tier Nuestros dos pesados Ahora El Shifton Debió de haber estado En la colina Y no estar jugando Con el E-100 Aunque creo que sí Estuvo en la colina Y por eso detectamos Al 183 Relativamente rápido Entonces también eso Puede que sea un poco injusto Decir que no estaba En la posición Donde tenía que estar Puede que haya bajado Después No le disparan En las orugas Tvp No lo puedo ver Es 100 atrás Es 50m En el centro Ahí vi nieve Entonces no hay nadie ahí Vamos a movernos Un poco Este Sheridan Se está quejando De que penetraron Su arma Es como Hermano El arma Del Sheridan Es tan fácil De penetrar Se le impresiona Un poco Wow Ese tiro No sé cómo entró Pero entró Creo que entró En su placa inferior Tenemos un Tvp Atrás de nosotros Porque teníamos No es por nada Pero nuestro T57 No sé qué estaba haciendo Ahí arriba Wow Falló esos dos tiros Tiene un 183 Ahí atrás Vamos a eliminarlo ahí Por suerte El arma del E50m Es muy precisa Puedo mantener esta posición Como por un rato Pero no por mucho Rato Voy a dispararla ahí Simplemente por hacerle daño A mí no me hizo nada No podemos ver Ese de 100 Obviamente Obviamente El de 100 Es prioritario Oh diablos Tenía la esperanza De que eso rebotara Tengo que eliminar Su oruga Y presionar Hacia acá Seguir presionando ¿Cómo es posible Que eso me haya destruido La oruga? En fin No hubo nada que hacer Mientras tanto Nuestro 183 Sigue ahí escondido Nuestro Tvp También Y ahora decide salir En fin Ah Hicimos lo que Hicimos lo que Hicimos Creo que nuestros Pesados Más bien Tuvieron un efecto Casi nulo Porque nuestro Único Cazatanques Estaba en esta Posición Ahora esta posición Es como de las Posiciones más Estúpidas que hay En este mapa Porque puedes Estar en esa roca Y ser mil veces Más efectivo Y puedes estar En los arbustos Allá y ser mil veces Más efectivo Entonces este tipo Se fue literalmente A la posición Donde iba a ser Menos efectivo De todo el mapa Entonces Y les puedo apostar Que tuvo bastante daño Porque tuvo bastante suerte Se estuvieron quejando De él Durante todo el juego Aparentemente Eh no fue un buen juego Pero si hizo Tres mil de daño Pero tres mil de daño Después de tanto tiempo En ese mapa Con el 183 No es mucho Es bastante triste ¿Cuántos tiros Le pegué Al Al 183 Enemigo? Le dispare dos veces Entonces solo hubo Dos tiros de daño El 183 Y perdimos a Normandía De nuevo No estoy jugando Miren tanques medios Aparentemente Y el siguiente Por parte de Diego Pero es un tanque medio Es el WZ-121 Ahora no creo Que el E-50 Me lo haya jugado Terriblemente Solo Perdimos un flanco De forma muy inmediata Porque nuestro 183 Estaba en una posición Muy estúpida Les puedo apostar Que el 183 No hizo nada de daño Para cuando los Pesados ya habían sido Destruidos Por la posición En la que estaba Esa posición Es solo útil Si pierdes A su flanco No su carita Pon Símbolo de exclamación Sugerencias Aquí al saber ¿Cómo son las sugerencias? Muy bien 121 Muy buen tanque En mi opinión El más divertido Los que son como Estilo soviético Por el arma que tiene Es bastante Entretenida Nuestro Sheridan Se está yendo A Zona irrelevante Aquí tenemos Un E6 El Sheridan Le va a dar la vuelta Al mapa Voy a esperar un poco Aquí Solo para ver Que viene Que no viene Tenemos Ya 25 tanques A nuestra izquierda Por lo menos Viene el mouse En fin Si nuestro Sheridan Hubiera subido A donde tenía que ir En lugar de estarle Dando la vuelta Al mapa Hubiera detectado Sus tanques subiendo Por eso les digo El Sheridan Estaba en una posición Sumamente estúpida La penetración De este tanque No es la mejor Por lo menos El Sheridan Elimino A uno de sus 183 Nuestro mouse Rebotó Muy bien Eso no destruyó Las orugas Ok Soy muy bajito Al menos Destruyeron A dos campers Que estaban Atrás del mapa Por alguna razón No mouse Vamos a esperar un poco Ahí se sobra Ángulo 183 Espero que el mouse Le haga un YOLO El Kramwagen Si ya se que me quieres Ver a mi 183 Bastante Evidente Vamos a responderte El sabor Eh fue un juego Honestamente Si el mouse No hubiera estado Ahí Creo que hubiéramos Perdido Entonces muy bien Jugado al mouse Creo que fue El MVP De eso Y el Grilla 15 Estuvo De nuevo Su Grilla 15 Estaba en una posición Completamente estúpida Mientras que el nuestro Estaba en una posición Donde iba a poder Estar disparando Constantemente Entonces muy bien Jugado el Grilla 15 También fue Fue mucho mejor Que el suyo Simple y sencillo Mirmore Me pide El KB2 Ok Me gusta Como piensas Hay gente loca En el chat Me estoy divirtiendo Con What? Ven Si Y no Porque otra vez Hay juegos Donde Aplastamos Como este Y no tienes Que hacer mucho Para aplastar Y hay juegos En los cuales Te aplastaron Creo que donde Más me divertí Fue con el Kramwagen En el que Casi sacamos Maestría Que no sacamos Maestría Por un tipo Que se robó Todos los kills Por el tipo Que se robó Todos los kills Y también Porque tuvimos Pésima suerte Con los tiros Estuvimos haciendo Como 350 En promedio Fue horrible Eso Pero Ese juego Estuvo cerca El juego Del Jack También estuvo Muy divertido Porque estuvo Muy cerca Pero solo Han sido Esos dos Juegos De todos Los demás Creo que Ese es el problema Que ya no hay Juegos tan Interesantes Me voy a ir A la ciudad Todo mi equipo Dijo que Fuéramos a la ciudad Entonces Pues Seamos un buen Jugador de equipo No veo nada Destruirse Entonces voy a salir En Sidescope Están en medio En serio Sus pesados Vinieron a la ciudad Pero se fueron En medio Brillante Chicos Brillante Ok Van a venir A dispararle A la ARL Pues vamos A Vamos a Propontar Cabe dos Nunca Cambies Con Están Morales Si quedan Sugerencias Solo que Tienen un Límite No puedes Pedir Más de X cantidad Cada X cantidad De minutos Nuestro ARL No debería Estar saliendo Así cuando Tiene un Jack Panzer Disparándole Desde allá Entonces Vamos a Intentar Espera Jack Panzer Ok Eso Impacto Me consta No se Cuanto Daño Le haya Hecho Esperemos Más De 300 Para Poder Luego Destruirlo De Un Solo Tío Estándar AT8 Could Use Some Help Es Como Hermano Tú te Fuiste En Una Posición Muy Estúpida No es Culpa De AT8 Siento Decírtelo Siento Decirte Que Tu Estupidez Es Solo Tuya Vamos A Acercarnos Al Jack Al Jeepey Que No sé Dónde Está Honestamente Me detectó Pero No sé Dónde Está Esa Cosa Tiene Muy Buen Camuflaje Ahí Está El Jeepey Ok Le hicimos Como 400 De daño En el Primer Tiro De Alta Explosiva Recargando Un Momento Por Favor El KB2 No Me Está Viendo Vamos A Dispar Le Al KB2 El KB2 Tiene El KB2 Erecto El Arme KB2 Erecto Adiós Pues Realmente No es No es Un KB2 Me impresiona Que no tuvo Casi Dispresión En este Tiro Este Tanque No se Trata De apuntar Se trata De De Creer Hermano Es algo Que ya He dicho Muchas Ve Perro No te Quedes Aquí Quiero Avanzar Casi Le damos De hecho Creo Que le Hice Daño En Las Orugas O Algo Así La Explosión Estuvo Justo En Donde Estaba Él KB2 Erecto Así Se Le Llama Vean El Arme El Arme De 107 Milímetros Es Del KB2 Es Literalmente El KB2 Erecto Acaba De Estar Como Por Allá Acabo De Ver Una Palmera Caer Este T34 No creo Que sea Un Particular Un Particularmente Bueno Porque Ni Siquiera Tenía Buen Alcance De Visión Vamos 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 a Si Lo Detecta Ahí Si No Es Que se Fue Para Allá Les Dije Si le Hicimos Daño Pero No Le Hicimos Casi Nada Hicimos Como 60 De Daño Vamos KB2 Debes Tener Fe Si En Es El KB2 El KB2 Es la Prueba De Que Ciertas Religiones Ahí Acaba De Tirar Un Árbol De Que Ciertas Religiones Si Funcionan Los Milagros Si Existen Con Ciertos En Ciertos Aspectos El Tipo Solo Está Corriendo De Mí ¿Listos Chicos? ¿Listos? ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ZUKA! En En fin Gracias Stalin Gracias Wow 2000 De Daño En Un KB2 Es Segunda Clase 2000 2000 De Daño 12 Enemigos Destruidos Es Una Maldita Segunda Clase ¡Qué Horror! Wow Ya no hay Más Sugerencias Aparentemente ¿Aparecen Sugerencias? ¿O no Aparecen? No puede Ser que Ya nos Nos hayamos Acabado Puse 30 En Teoría Hay 30 Solo Que Tengan En Cuenta Que Solo Pueden Poner Una Por Persona Entonces Si Ya Tiraste Una Sugerencia Qué Extraño No Aparece No Aparece Ayuda Ayuda Nadie Tiene Sugerencias Street Tank No Puede Su Carita Ya Los Vendió Si Aparecen Pero No Deja Ok Voy A Ponerles Dos Por Usuario A ver Si Así Ya Pueden Ponerlas Taquitos Al Pastor Muchas Gracias Por Suscribirte Ya Cinco Meses Con Prime Por Cierto Y Hola Rage Podrías Jugar Con Tu Arche Enemigo El T22 Si Alguien Lo Sugiere Si Ya Lo Se Ya No Puedo Comprar Ta 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 Ok Ya Lo Pasó Con El Sistema Porque Puse Que Hubiera 30 En Total Vamos A Poner 40 Otras 20 Y Así A ver Si Ya Aparecen No Deja Comprar Ok Tal vez Sea Un Problema Entonces De Twitch No Hay mancas No Hay mancas Ok Algunos No Tienen Papas Fritas No Te Deja Porque No Tienes Suficientes Puntos Del Canal ¿O Por Qué Error 4.4 Ok Vamos A Vamos A Pagar Vamos A Poner Y Vamos Cerrar Esto A Ver Si Ya Pueden Ok A Ver Si Ya Pueden Ya Deberían Poder Ok A Mauri Ok Ya Dios Mío Están Llegando Demasiadas Espera Tranquilos Chicos Tranquilos Solo En ese Minuto Hay Como 20 Sugerencias Entonces Voy a Apagarlas De Momento Hasta Nuevo Aviso Porque En serio Acaban De Meter 25 Sugerencias Oye El Siente Es Ama Amaury JB Me Pide El 183 Me gusta Como Piensas Amaury Es Más Podría Decir Hasta Que Me Encanta Como Piensas Momento Bug De Twitch Creo Que Fue Un Bug De Twitch 25 25 En serio Creo Que Ahorita Tenemos Como 15 Sugerencias Entonces Si Ya Con Eso Deberíamos De Traer Para Una Muy Buen Rato Como Hora Y Media Es Yo Creo Que Vamos A Acabar Estas Sugerencias Y Luego Voy A Hacer Una Encuesta Si Quieren Ir A Jugar Halo Misco ¿Por qué Le hiciste Time out A Peace? Rage ¿Por qué No te Gustan Las Vacas? ¿Eh? Si me gustan Las Vacas Son Geniales De hecho Son los Animales Más Lindos Y Admito Que Comérmelos Me Causa Mucho Placer También Honestamente Si La Ciencia Que Ya Estamos Cerca De Eso Generara Carne Que Sepa Carne Que Fuera Sintética No Me Molestaría Comérmela Es Más Sería Lo Que Comería Muy Bien Todo Nuestro Equipo ¿Por qué Un Leopard Está Yendo Hacia La Ciudad Eso Si Nunca Lo Voy A Entender Ok Ok Gracias Sheridan Eres Un Maldito Amor Es De Perú Gracias Sheridan Hice 99 Daño En Alarma Tienen Tienen Varios Jugadores Aquí Un E3 Tenía que fallar Eventualmente Este Tipo Andres Si sabías Que el Sheridan Y me está Viendo Obviamente Me Reconoce Si sabías Que el Sheridan No es Un Tanque De Francotirador Hermano Sé Que suena Loco Pero Te lo Juro Que no Es Un Tanque De Francotirador No Puedo Seguir Aquí Me Detectan En Cuanto Salgo Y No Tengo Yo Detectando Bueno No Estamos Detectando Entonces Ok Parece Que Michelle Ya Se Dio Cuenta De Que Ok Creo Que Michelle No Está Viendo El Directo Es Así De Simple Vamos a esperar un poco Su otro Sheridan Ya se fue Entonces Eso es una ventaja Su E3 Está distraído Podemos empezar a presionar O es Demasiado riesgoso Podemos esperar Porque nuestros pesados Están ganando Entonces Técnicamente No es No es necesario Presionar En este momento Nuestro Nuestro Leopard Está haciendo Un buen Trabajo Está Persiguiendo A un Sheridan Subir A quien se va Presionar Leopard Nuestro Leopard Sabe lo que está Haciendo Dentro De todo Sí Salve No es por nada Pero nuestro Sheridan Si fue demasiado Pasivo Estuvo todo El juego Pudo haber hecho Esto hace Media hora Literalmente Pudo haber hecho Eso hace Media hora Demasiado pasivo No te metas No te metas No te metas En el tiro No te metas En el tiro No te metas En el tiro Dios mío En el Sien Ahorita va a presionar Va a recuperar Sus orugas Pero el Sheridan Seguramente va a llegar Y va a rebotar El tiro Por supuesto Adiós En fin ¿Por qué su de Sien Está rebotando Como todo? Bueno no todo Pero ustedes entienden En fin Qué incómodo El juego Muy muy incómodo Muy muy incómodo Y fue por este Sheridan Porque no tuve Ningún tipo Lo que pasa Cuando los ligeros Se caen De francotiradores Es que luego Los que pueden estar Atrás Como mi 183 No tienen nada Que hacer Porque los detectan A ellos antes Entonces Si yo soy El que está detectando ¿Tú qué estás haciendo? En fin Vamos a jugar Ahora el T49 Estoy seguro De que ese tal Andre Alto Estaba viendo El directo Entonces Es todavía más divertido Pero sí Si me lo topo En diferentes tierras Y voy a tener Que reportarlo Casi ¿Estás tomando nota De mis frases Más inusuales? ¿Va a ser un personaje En un libro que escribo? Ok Juan Esteban Carlos Ya te hice Ya te respondí Una pregunta similar Si me pongo A responder Solo esas preguntas Todos empiezan a hacerlas Y esto se convierte Más en una Eh Como un interrogatorio Que en un directo Ok Parece que la gente No entiende A darle un time out Porque Recuerden chicos No spameen La misma pregunta 25 veces Mencionándome Si no la quiero responder No la voy a responder Cuando disparas Con el T-49 ¿A quién le rezas? Al capitalismo Hermano ¡América! ¿O puedes gritar ¡América! Sin la A Todo está en No poner la A ¡América! Es un apóstrofe Nada más Están todos atrás Ya no están Capturando la base Esto me preocupa Un poco No es lo más Cómodo del mundo Vamos a intentar Movernos Hacia acá Y YOLO 350 de daño Bueno Están todos por acá Entonces vamos a intentar Movernos un poco T-49 y demás YOLO Eso era Eso fue muy optimista De mi parte Aquí es cuando El Borsig Empieza a insultarnos Porque se fue En medio del mapa Y está muerto Por nuestra culpa Ya perdimos dos tanques No tengo que quedar aquí Porque estoy apoyando A mi equipo De cierta forma Creo que eliminar Alquimera ahorita Sería muy buena idea Este 41 ya se fue Ok El tiro se fue al piso Y perdí vida A lo estúpido El Tiger Como que se quiere ir Bien, bien, bien No te vi No te vi No te vi No te vi No esperaba eso Adiós Nuestro Emil está haciendo Lo que puede Nuestro Borsig Eliminó a su Borsig Muy bien Uh, eso es todo cerca Jejeje Eh, Dios Su SDU 130PM Viene a por mí Se tiro sacado atrás El SDU 130PM Ya me está viendo Vamos a correr Hacia acá Uh, esquivar al SDU Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Me vas a decir Que eso no penetró Ok El T49 Acá de disparar Puedo moverme Así Y así El Tiger seguramente Me va a matar Pero Eso es lo que hay Efe del toro Buen YOLO, hermano ¿A quién le pides ayuda? Apunta Tranquilo Apunta No va a disparar Munición premium ¿Verdad? Bien perdido Ay, así es como se pierde Un juego, chicos Lo teníamos ganado Este juego Lo perdió este tipo Bien perdido MX Bien perdido ¿Rage modo tóxico? Solo dije bien perdido Perdió el juego Pudo haberlo ganado Se quedó hasta atrás Todo el mapa Ahorrando su vida Y al final Literalmente Dejó que un Tiger Lo farme Entonces Espera un momento Ah, no Teníamos dos Borsig Es que vi un Borsig En cero de daño Pero sé que uno De nuestros Borsig Mató a su Borsig Entonces dije Espera un momento ¿Cómo hizo cero de daño Y mató a él? Pero no En fe De modo César también pidió El T49 Entonces vamos a jugar A través de esto Taquitos al Pastor Sí Últimamente los equipos O no pierdes O ganas Ese estuvo cerca Lo pudimos haber ganado Pero Honestamente La MX Yo creo que solo Entró en pánico Pero la verdad Es que lo perdió Se pudo haber quedado Ni siquiera tenía que manejar Se pudo haber quedado quieto Y haber disparado Con munición premium A la torreta del Tiger Y haber ganado No tenía ni que moverse Pero no Entró en pánico Penetró uno de tres Cuando le estaba A penetrar dos Tiene todo su equipo Del otro lado Pues creo que es buena idea Empezar a Vamos a Vamos a hacer un buen Franco tirador En el T49 Perdón Pero el T49 Si lo juego mucho Por diversión El Waffle Va a presionar Vean este tiro Ya no le quedaba Mucha vida Pero por lo menos Eliminamos un tanque De tiro A ver Este tanque es muy estúpido Me encanta Vamos chicos Eliminan el T54 Modo F En serio Alguien puede eliminarlo Ok Van a venir Van a ignorar al tipo Que tiene 100 de vida Y van a venir todos Contra el T9 Ok Adiós Suerte con eso No sé por qué No sé por qué no eliminar Al T54 Mod 1 Y están todos concentrados Bien Paton Bien Vamos a presionar Al T54 T54 F Wow Nuestro equipo Perdió muy feo Allá Y esto es a lo que me refiero En lo que nos tardamos En eliminar Estos dos tanques Ya perdimos Porque en el otro lado No hicieron nada Entonces Sí Entonces Ese es el problema Del juego Por lo menos Desde mi punto de vista Últimamente Que Pues sí Ahorita no hay nada que hacer Es más Ni siquiera voy a probar tiempo No lo voy a poder ganar No suelo rendirme Pero Sí Ni siquiera pudimos eliminar Al T54 Emil te lo doy Vale Fallaste Adiós Ok T54 Se lo merece Se lo merece Entonces Eso no estuvo ni cerca Literalmente No estuvo ni cerca No es Y ahí No Ni siquiera fue culpa De mis medios Ni nada por el estilo Ellos jugaron Pues Jugamos contra un tier 9 Entonces Teníamos ahí una desventaja El T54 Mod 1 Es muy fuerte El único problema Es que literalmente Sus pesados Barrieron a los nuestros Perdimos 5 tanques No 5 Perdimos 4 tanques Eh Y les recuerdo Que el Waffle Que es uno de sus tier 9 Lo dejamos con 300 Porque ahí logramos conectar Entonces Si Este tanque No puede ganar Ese tipo de juegos Muy bien Siguiente El SB152 Me gusta Como piensas Vamos a enfrentarnos Contra aniquiladores A mi no me gusta El T49 Si se me mostró Es un tanque Que tienes que tenerle Cierto gusto Creo que a todos Nos gusta más El Blitz Que el PC Eh A mi Blitz Hace ya rato Que me empieza Cada vez Gustar menos Pero los juegos Siento que ya no son Tan Tan divertidos Ya son juegos Muy desbalanceados Y si te encuentras Como juegos parejos De vez en cuando Pero en Watt PC Es mucho más seguido Porque en Watt PC Si pierdes un flanco entero Hay tanto espacio En el mapa Que todavía puedes ganar Simplemente porque puedes Emboscar enemigos Supongo que es eso Mis medios Están yendo a la izquierda Yo también voy a hacer eso ¿Qué piensas De las cajas Del Smasher? De nuevo ¿Cuántos videos He hecho sobre cajas? Y todavía me piden Me dicen ¿Qué piensas De las cajas Rage? ¿En serio Tengo que repetirlo? No creo Que sea necesario Ahí tengo Un T-28 Que le voy a disparar Ok Esto es bastante estúpido Estoy saliendo Enfrente de dos Autocargadores Algo que ya hizo Este T-34 Ahí dispare rápido Para que no me disparen En fin World of Tanks Splits Tenemos un AFK Un Sturer Emil Ah no No está AFK Está enfrentándose Al T-P-V-T-U Y creo que tiene Mejor daño por minuto El Sturer Emil Con el arma de stock Pero En fin Ya perdimos Un tanque Ya perdimos Un tier 8 Prácticamente Eh si La cosa no pinta Muy bien Para nosotros Tenemos una Desventaja Considerable Vamos a tener Que eliminar El B-T-U Nuestro B-T-U Eliminó El T-71 Eso es bueno Pero seguimos Teniendo muchos Tanques dañados Nuestro T-34 Se lo olvidó Que pueden verlo Por arriba De esta colina Pero en fin Ouch Eso dolió hoy mucho Eso fue el J-Panther Que está ahí atrás Tengo la esperanza De que soy Suficientemente bajo O no Nuestro Lube Está enfrentándose A un aniquilador De frente Y esto creo que fue World of Premium Tanks Ellos tenían Un Smashing Un aniquilador Y dos Defenders No hay mucho más Que decir Simplemente eso Y perdimos 5-0 No estuvo Ni siquiera cerca Empecé a decir Que habíamos perdido En el momento En el que nuestro T-34 Se atoró consigo mismo Y perdimos casi Todo un tanque De tier 8 Y fue Si Estuvo muy cerca De este juego Andrés 6-39 Jugando Por eso Por eso No hay juegos Emocionante Los hay Pero son muy pocos Me gustan Me gustan Las de navidad Sí Las de navidad Son de hecho Una muy buena compra Taquitos del pastor Ya lo hice una vez Pero no creo Yo hacerlo Honestamente Porque Manejar un clan Y demás No es tan Poco trabajo A lo mejor Lo haría Pero no sería Un clan competitivo Ni nada Solo sería Como Un clan más El problema Es que Cómo le haría Para Seleccionar Quienes pueden entrar Y quienes no Estamos mal hoy No en realidad Yo tuve que Casi dos maestrías En tier 10 Casi tres De hecho Tuve una Pero dos Fueron casi Fueron primeras clases En ese mapa Apunta al medio ¿Tú crees? Nico No creo No No sería Un Video Bueno Puede que sí Puede que lo haga Algún día Solo siento Que no sería Contenido tan Interesante Por lo menos Desde mi punto de vista Nuestro único tanque ligero Está jugando A ser un tanque pesado Nuestro LTTB ¿Se acuerdan Cómo jugué Yo el LTTB? Bueno Esto es lo contrario Eso es Más o menos La definición De lo que Está haciendo Este equipo Ahorita Llevamos ¿Cuánto de este juego? Un minuto Y todavía Ni siquiera Han cruzado Hola Tiger Si tienen un tanque De ahí Me va a empezar A disparar Uh Ya perdimos Un Stringer Un minuto Totalmente Nuestros tanques Todavía no han salido Del No han salido De este lado Entonces Vuelvo a decir Este juego No va a estar cerca Si sigue así No va a estar cerca T-28 T-28 HTC Ah Maldita sea Si vuelve a echarse Para adelante Tal vez Wow Ese tiro entró En fin Por lo menos Ya dejamos Ase HTC Sin mucha Confianza Vamos a ver Si podemos Ver a la MX Nope Al IS-3 Si Esta arma Está tan mal balanceada Ni siquiera Me detectó Está tan mal balanceada Esta arma Dios mio Mi equipo No puede penetrar Un IS-3 Mi arma Si Y ya nos están Flanqueando Dos jugadores Si pueden Contraer Ese IS-3 Que le queda Nada de vida O Necesito ir A eliminarlo Yo No vamos a presionar Un Pequeño tanque Como esos Esto ayuda Del SU Ven aquí Si vamos a presionarlo El SU por allá Y yo por acá Pero Obviamente Va a intentar Darme la vuelta Vamos a apuntar ahí No va a alcanzar No va a escapar Ya voy a recargar Adiós Eso fue una morra Que además Bien jugado Eso bien jugado Jugaste bien eso A ver Eso es bueno también La HTC Le queda poca vida No sé No sé dónde está Ni su SU Ni su STUER A mil Posiblemente por el centro Por Porque dispararon Ahí el IS No alcanza A ver bien A ese HTC Se echa para adelante Un poco más Es que hay un tanque En el camino Hay un tanque destruido En el camino Por eso no lo puedo ver Bien jugado Bien jugado Y ese Bien jugado Ese SU jugó bien Jugó muy bien En el equipo Nada mal Me mató mi artillero No sé dónde está Su SU Sé que no está FK Porque tiene Un tanque destruido Lele Lomeli No creo que me pueda disparar Ok Ahí está su SU Vamos a dispararle Vamos a ver Si puedo dispararle Más bien Esta posición Está más incómoda De lo que me gustaría Necesitamos que el IS Vaya El IS Ya va a detectar Ahí Vamos a presionar A la Stradermill Por atrás Con una alta Explosiva Vamos Disparar A la Stradermill La Stradermill Sabe jugar Le voy a dar eso Qué curioso Que el Stradermill Supiera por dónde Iba a llegar ¿No creen? En automático Vieron cómo se empezó A voltear Antes de que yo llegara Extraño ¿No creen? Curioso Supo por dónde Iba a llegar Siempre ¿Por qué será? 5000 de daño Tuvimos Cuatro tanques Que hicieron 500 de daño Combinado Y aún así Ganamos Estuvo muy bien jugado Pero sí A la Stradermill Estaba jugando En un tier 7 Y yo en un tier 8 Entonces no es tan seguro Pero Bueno Vamos ahora Diver me pide El 268 Tank Blitz Haz lo que tú quieras Con tus tanks Hola Streamsniper ¿Cómo estás? ¿Cuánto queda Para Halo? Peace Lo voy a someter A votación De hecho Voy a someter A votación Ahorita Tiene duración De 10 minutos Entonces listo Tiene un proyecto Por afuera Vamos a conectar No nos detectaron Vamos a disparar Sus cazatanques Obviamente ¿O no? ¿Vieron eso? Como que los sacos de arena Hicieron que mi mira Se fuera hacia arriba Hice como esto Hice como Y se fueron Para arriba A la mira Es horrible Ahí otra vez Se fue como para abajo Con el árbol Y hizo como A veces la mira De este juego Funciona De formas Cautivadoras O sea Mal puesto L4 No lo alcanzo a ver Sigue atrás Sigue atrás T57 Vamos a poder Dispararle En breve O no Nuestro T57 Va a estar En el tiro Y está bien Que esté En el tiro Es comprensible Tuvimos tiros Ahí Y no lo aproveché Eso es todo mal Por mi lado Vamos a disparar Ahí No El E4 Creo que va a estar No Que vamos a disparar Ahí Entonces Están capturando La base No sé Quién puede ser El E75 Está capturando La base Si sé Quién puede ser Es el único Que puede ser De hecho Ah Este más para atrás C4 Voy a esperar Un tiro más Ahí Voy a ir Hacia la base Todo muy buen Camuflaje Este tanque Tiene un camuflaje Maravilloso Entonces Técnicamente Podemos hacer esto Y no nos va a detectar Y nosotros A él Sí En teoría Ahí mi teoría Vuelta verdad No tengo tiro Fácil Entonces Voy a traer Que disparar Con alta explosiva Vamos a presionarle Tenemos mucho más daño Por bonito Vean hasta donde Nos detectó Y esto es lo que puede hacer Este tanque Empiezas con un francotirador Y luego puedes presionar Tienes la capacidad De fuego Para hacerlo Y la movilidad Sí Creo que es lo que Hace que estos tanques Sean bastante agradables Y ven No me detectó Hasta que dispare 4 3 2 1 Bien jugado ¿Dónde está el E4? Presionó Después de estar todo El juego Hasta atrás Decidió presionar Al final Extraño Muy extraño Diría yo Debería presionar En teoría No El Sheridan Lo va a eliminar El E4 Ya no puede hacer nada No tiene una torreta Completamente No la puede girar Al 100% Pude haber llegado A eliminarlo Pensé que no iba a llegar Entonces sí Al fin Fue un buen juego Pero de nuevo No estuvo muy cerca Que digamos Estuvo bastante De un lado Diría yo Sí El juego Muy bien Fue un buen jugador 51% Pero con muy buen Daño por batalla Entonces Bueno Siguiente sugerencia Es de David 911 Y me pide el SP1C Si el SP1C Antes era bastante malo Hoy en día Con el aniquilador En el juego Este tanque es pésimo Ahora Es un tanque ligero Puedes hacer buenas cosas Gracias a eso Pero eso es todo lo que tiene Takamura No erró Sammy Porque entonces La gente no compraría Tanques Premium ¿Rage sabes el nombre De Misco En Discord? Creo que sí Aaron Todos los tanques De 150 milímetros En Tier 10 Tienen esa misma Bueno Quitando el Fosh Quitando El Horry El Horry Tiene un arma De 150 Y quitando El Sheridan Pero todos los tanques Que tienen 640 De alfa Pueden hacer hasta 800 Pero también pueden hacer 480 El SP1C Stick Como muchos lo dicen Por lo menos Es un juego En el cual El problema es que Tienen un SU-152 Pero por lo menos Es un juego En el cual solo hay Dos tanques De Tier 7 Y el resto Son Tier 6 Estoy usando El autocargador Interesante decisión Mi mismo Pero ven Este tanque No es particularmente Rápido El LTTB Es más rápido Tiene armadura Tiene mejor daño Por minuto En algunos aspectos En fin Simplemente Un mejor tanque No veo nada Están todos allá El problema es Donde está su SU-152 ¿Saben qué? No me importa Entre más pronto Deje de jugar Este tanque Mejor Bien jugado Supongo Ok SU-252 Está ahí atrás Y creo que está Esperando a que salga Entonces No vamos a salir Por ahí Vamos a usar La clásica Maniobra Por lo menos Que en el autocargador Puedes intercambiar Muy bien Creo que por eso Prefiero usarlo Vamos aquí A dar la vuelta Si ese tipo Hubiera querido Matarme Lo hubiera podido hacer Pudo haberme hecho Un YOLO Y haberme eliminado Haberme hecho un RAM Porque esta cosa No pesa nada 152 Ahí Tengo que ayudar A mí Aseguro Esto no está todavía Ganado No Nuestro SU falló Le salvé la vida Para nada Es su SU falló Adiós Punto ahorita Es mantenerlo detectado No sé Dónde está su SU Eh 100Y Hola Tomando riesgos Tenemos un KB1S De francotirador Le dicen el crack Esa es la cosa Es un mal tanque Pero al ser un tanque ligero Puedes hacer muchas cosas No 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 Primera clase, me sorprende que no haya sido una maestría, tristemente, pero bueno, un buen juego. Esta cosa, gracias al autocarregador, puedes hacer una que otra cosa que no puedes hacer sin el autocarregador. El único problema es, ¿no? ¿Mejoraron el autocarregador? Porque antes este tenía mejor daño por minuto, y ahora tiene peor daño por minuto. Bueno, si usas barra de recarga, tiene mejor daño por minuto. Entonces, sí. Pero bueno, supongo que es un tanque ligero, los tanques ligeros funcionan bien. Es todo lo que tengo que decir. El siguiente es por parte de Vale3456 que pide el Tiger1. Bienvenido a Robo. Ciro, no creo que funcione así, Wargaming. Quiero que le pongan 200 milímetros de blindaje al SP1C. ¿Te imaginas? Ponerle un autocarregador como el del aniquilador al SP1C. Ponerle blindaje y aumentar la velocidad máxima a 75 kilómetros por hora. Y la relación de peso-potencia a subirle a 5. ¡Uh! ¡Uh! Ahí sí sería un muy buen tanque. T57, ¿no? Los moderadores están comprobando mi comentario. Sí, ni siquiera es los moderadores como tales, simplemente que detectan ciertas palabras en el chat y dicen así como de... ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Sabían que se pueden suscribir con Prime? Tiene un aniquilador, lo cual es genial. Yo tengo mi pequeño Tiger de línea. Ahora, no es un mal tanque. Es un muy buen tanque. Pero el aniquilador hace que todos los tanques de Tier 7 se vean obsoletos. Es bastante estúpido, si lo piensan. Es cómoda. ¿Quieres competir con el aniquilador? Juega Tier 8. Ahora, ven las orugas. Acuerden, chicos. Disparar en las orugas es divertido. ¿La reparó o solo tuve muy mala suerte? Alta explosiva, con permiso. Dominado. El aniquilador está siendo estúpido, lo cual es bueno porque está de francotirador. ¡Vamos, Tiger! Vamos, pequeño. Yo sé que eres un poco gordo, pero... Hay que eliminar a tu némesis. Ah, por lo menos su aniquilador es un bot. Eso es bueno. Buen tiro, por parte del T-34-85. No pensé que me estuviera esperando a mí. Buen tiro, buen tiro, buen tiro. Vamos a presionar. Quedarnos aquí no es... No es opción. O sea, sí lo es, sí me podría quedar, pero... ¿A quién engaño? Es mejor presionar. Es más divertido. Vean, el Chirri eliminó a un SP. No sé, eso es bueno. El M4. Buen tiro. Vamos a presionar a eso. Hola. Ajá. Casi. El T-34 atrás. Ese tanque es bueno. F. En fin. Es bastante bueno. ¿Soy yo al Tiger le dan muy seguido en la munición? Sí. Es un tanque que le dan bastante seguido en la munición. Vamos al segundo en la experiencia. Muy bien. El siguiente tanque es el T-22. Gabriel Molinar. Yay. El tanque retrasado. Y aburrido. ¿A que no juegue a Lanco? No. ¿Para cuándo el bestia de ratas de tierra? ¿Y es? Podríamos hacerlo. Sería interesante. Supongo que sería interesante. Supongo que sería interesante. Tienen un Vickers. Y un S-121B. Yo tengo un T-VP. Reels. Voy a pedirle a mi equipo que vengan hacia este lado. ¿Me harán caso? Esa es la verdadera pregunta. Pude haber ido hacia el otro lado. Por lo menos si viene a mi equipo. El chiste de este tanque es moverte como estúpido. Girar, girar y girar. Entre más como estúpido te muevas, tienes más probabilidades de sobrevivir. Slow up T-22. Odio a las personas que son así como los comandantes. Ah, cállate. Sé lo que estoy haciendo. Cállate. Wow. Alcanzaba a ver mi placa inferior. Hola. Hola. Me encanta como me estaban diciendo. Ve más lento, ve más lento. Y ni siquiera han venido hacia acá. ¿Quién me chocó atrás? ¿Con qué rayos chocé? Hola, Chifton. Creo que ese Chifton no sabe muy bien cómo funciona su tanque. Definitivamente creo que no sabe muy bien cómo funciona su tanque. Gracias. Vamos a cubrirnos aquí. Muy bien, eso ya está ganado. Este tanque. ¿Por qué es tan bueno? Uh, qué lástima. Hay muy pocos troncas con los cuales puedes estar enfrente del enemigo como con este y sentirte con tanta seguridad. Sean pesados o sean medios. Y esta cosa puedes estar así de, hola, no me pueden disparar, no pueden hacer nada. Felicidades. Rebotamos dos tiros de alta explosiva del Vickers y el 121B. No me hicieron nada de daño. Sus altas explosivas. Entonces, sí. Balanceado. Y ese juego fue muy divertido. ¿Ganamos qué? ¿7-1? Estuvo muy cerca de ese juego. Bueno, el siguiente es el Retro Glimpide, el AT2 Retro. ¿Por qué eres tan aburrido? En serio, este tanque es... Es debatiblemente uno de los tanques más aburridos del juego. No soy el T-22 por eso es tan estúpido. La torreta del T-22 es como equivalente al IS-4. Me cuesta menos trabajo penetrar la torreta del E-5 que la del T-22. Lo cual es un poco triste. No digo que no sea fuerte el T-57. Para Tier 5 es muy fuerte este tanque, pero es aburridísimo jugarlo. Es extremadamente aburrido. Y como dice Va-9, también es feo. Claro. No me critiques. Oh, te critico, Retro. Si esto te divierte, es... Eres raro. Eres raro. Raro malo. Raro no positivo, Retro. No es como raro así de... Oh, me gusta jugar videojuegos. ¿Se dan cuenta de que antes eso era raro y ahora es como... ¿En serio no tienes todavía un PlayStation 5? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sufre mi ira. Creo que lo que más me aburre de este tanque es el Alpha. Es como si dispararas balas de salva. Tienes que estar enfrente del enemigo como media hora para hacerle daño. Oh, no. Ouch. ¿Alta explosiva? Ok. ¿Seguro? Ok, supongo. Está bien. Estoy rebotando tiros con mi lateral. Oh, Dios. Joder, te me disparaste por el lado. Ups. Wow, qué divertido. Wow. Repito, no digo que sea débil, solo... Wow, eso fue muy divertido. Me penetraron una vez. Corre, corran, perros. Ahí voy. Algún día llegaré, lo prometo. En serio, algún día llegaré. Oh, Dios. Click, 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 click. Dios, qué rápido sube este tanque, ¿no, chicos? Uy. Por favor, no corras. Por favor, no corras. No me hagas esto. Esto es muy divertido. Me encanta jugar este tanque. Es tan divertido jugar este tanque. Ay, Dios. Qué horror. Gaby Gile, Gile, o Gile, o Gile, no sé. El punto es, él pidió otra vez el texto en texto. Tercero juego del 24. ¿Tú te diviertes, wow, Roto? Te falta jugar muchos tanques, entonces. Muy divertido. En fin. Este mapa es... Yo les pregunto, ¿qué hay más divertido en la vida que ser un francotirador con un T-49? Sobre todo cuando sale bien. Pero cuando sale mal es como, ok. Cuando sale bien. Muy bien. ¿Listos? Hola. No valió la pena. Tenía la esperanza de que se tardara mucho en reaccionar el T-49. Ay, Dios. Pero por eso este tanque es divertido. Puedes hacer este tipo de estupideces. Vamos. Cruza. ¡Cruza, perro! Te reto. Te reto a que hagas la misma estupidez que yo. Oh, Dios. Viene un aniquilador de este lado. Y en de mí le está presionando por allá. Vamos a prepontar ahí en caso de que el T-49 diga Oh, voy a salir en frente de ellos. No, el T-49 está del otro lado. Tengo ganas de hacer estupideces. Eso es malo. Mi impulso de idiotes. Oh, Dios. Impulso de idiotes. Ok, el T-34-2 se está yendo. ¡Ja, ja! El T-49 se fue hasta allá. ¿Me estará apuntando a mí? No, no me puede ver desde allá. Todos a favor de intentar dispararle al T-49 desde aquí. Ah, ya se está yendo. Qué triste. Pensé que íbamos a tener un muy buen día. No. No me voy a dejar. ¿Vendrá por mí? Uh. T-28 de francotirador. Dios mío. Chicos, no hagan eso en casa, por favor. Ahora. No es lo peor debido a la... Debido al equipo que tienen. Sí, 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 sí. ¡Ja, ja! Perro. Muere. Vete a jugar un tanque de... De... Un tanque real. Uh. Hola. ¿De alguna forma reboté el tiro? No, no te quedes atorado, estúpido. Te cuento el T-49. Ouch. Bueno, ya no me puede matar de un tiro. Pero nosotros a él sí... Ahí preferí recibir el tiro y apuntar bien. Entonces. Todo está en el T-28. Ah, ya se movió. Vamos a ver si podemos dispararle. Alta explosiva. Hit. Ah, la hit es muy poco probable que entre. Vamos a dispararle a las drogas. Ah, el IS-6 acaba de matar a nuestro T-69. Vamos a apuntar. Con alta explosiva. Ah, que otro sistema. Vamos a por el T-28. Parece que el T-28 no es exactamente el tipo más brillante del planeta. Por lo tanto. Vamos a darle vuelta. Acaba de usar dos tiros. Simplemente atacar por otro lado. Por donde no está atacando mi equipo. Vamos a buscar la alta explosiva en la parte trasera del T-28. Ok. Estamos yéndose. Me está viendo a mí. En fin. Eh, buen juego. Con el T-29. Este estuvo entretenido. Buen juego, buen juego. Primera clase. Otra vez. Que triste. Hemos tenido muchas primeras clases. Eh, Juan Esteban Morales. Lo que pediste entonces era el Jack Tiger. 8.8 porque pusiste. Ya no quedan sugerencias en tu sugerencia. Vamos a jugar con el 2015. Vamos a jugar con este. Cañón del T-49 es de 152. Sí, hasta donde entiendo, sí. No sé si es 152 o 155. Pero el punto es que es alrededor de eso. Tienen diferente al normal el 2015. Creo que literalmente el camuflaje. Tu tanco favorito al siguiente. El 113 GFT. No, gracias. Extraño el T-49 ATGM. Esos misiles estaban rotos. Eso fue. No creo que haya sido la mejor decisión de Wargaming. El utilizar ese tanque como en batallas normales. Creo que hubiera sido mejor dejarlo como para eventualmente. Estos como el Sheridan misil. Pero Wargaming a veces toma decisiones extrañas. Lo dejaré en eso. Este tanque realmente se volvió una maldita bestia. Desde que lo mejoraron el alfa. Como algo relativamente. Y por eso quiero que cambien a los cazatanques. Como algo que es relativamente inofensivo. El subirle 40 de alfa a cada tiro. Hace que un tanque pasa de ser... ¿Eh? A ser wow. Tiene un KB-3. Sorprendentemente tenemos muchos tanques aquí. Pero están jugando muy, muy pasivamente. Eso no fue culpa del arma. Apunté yo muy abajo. Tienes un daño por un minuto de esta cosa. No, R.U. Créeme, si yo caigo, caemos todos. Perro. Quieren que siga aquí. F. No sé qué manía tiene uno de mis clientes con... Aleatoriamente. Wow, pensé que podía penetrar con alta explosión. Dios mío, no he tenido nada de apoyo aquí. Pero vean eso. El TvP literalmente me dispara... Una vez por cada vez que yo lo disparo. Cuatro mil trescientos de daño. Con cero apoyo. Literalmente no tuve nada de apoyo. Mis tanques ligeros fueron... Lo siguiente de inútil. Y aún así pudimos con nuestro... Nuestra armadura, con nuestro daño por minuto y con nuestra arma... Pudimos defender esto durante no sé cuánto tiempo. En lo que básicamente mi equipo le daba la vuelta al mapa. Por eso es un tanque tan fuerte. Porque incluso con un mal equipo... Puedes hacer muy buenas cosas. Simplemente tienes muchísima capacidad de fuego. Se nota el DPM del TvP. El TvP no sé por qué lo hicieron tan malo en cuanto a daño por minuto. Cuando no tienen nada aparte de daño por minuto. Tiene un arma muy muy funcional, pero... ¿De qué te sirve el arma si no puedes disparar? Entonces sí. Cuatro mil trescientos de daño. Fácil. Primera clase. Y con... Vean estos tanques ligeros. No hicieron... No llegaron a mil de daño combinado todos mis tanques ligeros. Entonces mantuvimos ese flanco nosotros solos. Gracias a este tanque. Simplemente es... Es un tanque muy fuerte. Oye, en el siguiente... Castro Bill me pide el Chieftain Mark VI. Chieftain Mark VI es el... Segundo tanque premium de Tier X que hubo. Creo. El primero fue el M60 y ni siquiera era un tanque premium como tal. Era como un tanque más de colección. Algo muy raro de ver. Se lo habían dado además a ciertas personas por alguna razón. Cosas así. De hecho compré este tanque en mi cuenta estándar para poder hacer créditos en Tier X de forma consistente. Es un tanque muy bueno, pero es un tanque bien balanceado. Cuando hacían todavía los tanques premium de Tier X los hacían todavía bastante bien balanceados. No los hacían mejor en casi todos los aspectos. Este tanque estaba bastante bien balanceado. Ese Waffle no sabe jugar bien su tanque porque salió de frente. Con ese tanque si vas a hacer ese tipo de cosas tienes que salir de espaldas para tener más depresión. Entonces sí, no es particularmente brillante ese Waffle. Y no sé que me detectó. Estando aquí atrás. Es 75 parece que va a subir. Vamos a echarnos un poco para atrás para estar bien cubiertos. El Waffle no creo que vuelva a subir. Patton no está presionando. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 con el TBP. Nos falta un tanque que es el Fosh. Fosh puede que se haya ido de ese lado y por eso el TBP tiene tanta confianza. No lo sé. Pero es un momento de presionar. Sí, el Fosh está de ese lado. Y no, logré encontrar un tiro. Eso fue un mal... Eso me moví bastante mal. Bien, con las orugas. Vamos a ver si podemos hacer un Sidescrape. La vamos a reparar. Ok. Vamos adelante. Me angustia mucho lo que está pasando en la zona de los tanques medios. Esparan las orugas. Recarga rápida. Necesitamos nuestro daño por minuto. Vamos a eliminarlo. Waffle ya se fue, pero nuestros medios fueron completamente desvanecidos. Vamos a cubrirnos. Esto no es bueno. Nos están presionando por atrás. Están presionando y mucho por atrás. Tengo que voltearme. Esto no está resultando bien. Estar... 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 No voy a poder sobrevivir, en fin, otro juego que estuvo muy cerca, en fin, nuestros tanques medios fueron muy poco efectivos, los barrieron, tuvimos dos o cuatro miles, pero este Jack hizo un tiro de daño, nuestro Conway no hizo nada, nuestro Kampfpanzer que estuvo no sé cuánto tiempo en combate hizo cero, en fin, el juego a 200 lo intentamos, pero sí, el es un muy buen tanque, pero creo que está muy bien balanceado, siguiente, Hopcroft, para acabar el directo, bueno, no el directo, pero para acabar Blitz el día de hoy, vamos a jugar con el E100, los mis tanques favoritos de tierras, Takamura porque hace mucho que no me gusta Call of Duty, lo hicieron demasiado estúpido a cierto punto, entonces sí, por eso. ¿Jugarás algún día enlist? No sé qué es eso, honestamente nunca había escuchado eso de enlist. ¿Qué es un juego? ¿De qué? Ok. O sea, me imagino que es un juego, pero no sé lo que es. ¿Qué viene después? Halo Reach. Vamos a seguir el juego del otro día. Lo estoy jugando en legendaria y aún así no me han matado en combate a pie, solo me han matado tres veces en vehículos, pero en vehículos hay veces que es como, ¡Dios! Estás muerto, felicidades. No puedes esquivar tan fácilmente, por así decirlo. Tengo un mouse de frente. Vuelta, 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 vuelta. Cuando tu munición premio y mi tu munición estándar hacen el mismo daño. ¿Cómo rebotó el Horry ese tiro? Wow, ese tiro falló. Arma de E100. Primitivamente no es muy buena a largas distancias. Wow, su equipo está muy bien posicionado. Eso fue un poco estúpido de mi parte. Como que me tardé en procesar dónde estaba el E5. Vamos, arma de E100, por favor. Solo te pido que funciones. Me encantas, eres uno de mis tanques favoritos y tu arma suele funcionar muy bien. Solo te pido que sigas funcionando. A eso me refería. Vamos a voltear, Horry atrás de nosotros. El E5 no es un problema, está muy adelante. Vamos a ayudar a nuestro Nithog. Estamos a punto de poder verlo arriba. Ventajas de tener un tanque alto. El E5 ya cayó, vamos ganando. Tenemos que aprovechar esa ventaja que llevamos. Un buen tiro así. Vamos contra el Horry. Alta explosiva cargada. Wow, el Horry está a punto de ser desinstalado. Adiós, Horry. Lo siento. Perdón, Kramhagen. No puedo girar más rápido, lo siento. Wow, este juego estuvo muy cerca. Casi perdemos. Estuvo cerca, cerca, cerca. Muy cerca. Fue muy emocionante. En fin. Estas son todas las sugerencias del día de hoy. Estuvimos muy buenos juegos. Creo que tuvimos muy buenos juegos. Pero sí, eso es básicamente todo. De hecho, subimos a punto 70. Lo tenía en punto 5, creo. Entonces sí, ganamos la mayoría de los juegos. Nada mal. Vamos ahora a movernos al Halo Reach, chicos. Entonces, si quieren seguir viendo Halo, si quieren seguir estando conmigo y demás, muchas gracias. Para los que solo vienen a ver Blitz, pues nos veremos en la próxima. Pero sí, vamos a pasar ahora al Halo. Un saludo. Un saludo.